Y hasta que nuevamente Liga Latina es Paolo, Paolo la segunda, ¡Guerrero! Bienvenidos a DN Deportes. Paolo Guerrero generó gran expectación y emoción entre los seguidores de la selección peruana al llegar a Lima. La multitud de fanáticos, eufórica por la presencia del Depredador, marcó su llegada. Sin embargo, el momento se vio eclipsada por la preocupación de Paolo por la salud de su padre, Don José, quien llegó en silla de ruedas. Aunque la razón exacta de la condición de salud de Don José no fue revelada, la imagen de Paolo mostrando claramente su preocupación se convirtió en el foco de la atención en las redes sociales. ¡Gracias!